El ataque de San Martín, se viene entonces el... ¡Centroooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Abenfín Barrio San Martín Apareció en el área, en el área chica, Marcos Camargo Para aprovechar el desvío que hubo, esa peinada que hicieron hacia atrás Y descompaginó a toda la defensa de Vélez ¡Camargo! Y como le gusta decir a más de uno Un platoazo para Camargo, día de Franco López Ahí pongo la pifió increíble Sí, y la pifió a la defensa de Barrio San Martín La tiene Ballestero, se puede venir el gol del empate ¡Gol! ¡Gooooool! 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 El remate que vino desde la zona de Buzzi La pelota que la pifiaron entre Santana y Agüero Se molestaron entre los dos Lo terminaron asistiendo a un Ballesteros Que gambeteó como pudo al arquero Borrasco Y con el arco libre Le terminó dando la pelota para poner el empate a los 38 Ahora Sigona, echa el centro Ahora Sigona la cambian de lado Para Camargo puede estar el segundo gol ¡Gooooool! 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 ¡De Barrio San Martín! que linda jugada que hicieron desde la parte de atrás todavía de la mitad de la cancha que bien que la condujo a la pelota Calderón, que bien que hicieron los pases para que en definitiva le quede a Camargo, y Camargo que bien que se sacó la marca de encima y después la terminó pasando por arriba del arquero que quedó de 4 tras la salida del otro 4 Cristian Santana la tiene Maldonado, la mete adentro Maldonado la termina cabeceando, después le queda Balletero ¡Gol! 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 ¡De Vélez! Maldonado le pegó para arriba directamente, eso no fue ni un clonarco ni un centro, la pelota la cabeceó, no sé quién pero alguien de Vélez la cabeceó que lo terminó habilitando al 9, que quedó parecía como en posición adelantada no fue así, le terminó pegando contra el palo izquierdo del arquero Borrasca y a los 47 y medio a pesar de no tener tantas ideas Vélez terminó con el empate en el partido cuando queda en nada para que se termine Sí, la verdad que sí nos queda ese sabor amargo que se nos escapó al final pero merecíamos nosotros los 3 puntos me parece ¿Cómo lo viste al equipo? Digo, el primer examen un partido con jugadores nuevos Y ahora si me preguntaba con la calentura queríamos los 3 puntos pero por ahí es el primer partido que jugamos todos juntos con los refuerzos muchos chicos se sumaron al equipo nuevas caras, nuevos compañeros pero bien, no se perdió y esto sigue ¿Sos un goleador nato? arrancar así con dos tantos uno imagina que es motivador Sí, la verdad que sí en lo personal muy contento pero más contento hubiese sido si hubiese llevado los 3 puntos ¿Y ahora? ¿Vuelven a jugar en casa como local? Viajamos a Chacabu creo ¿O no? ¿Son locales? Ah, local, sí, local ahora volvemos a la práctica el martes pero bueno, pensando ya en lo que viene Sí, la verdad que sí, faltando un minuto bueno, una jugada acá en el área una desinteligencia nuestra no hacen el gol Un partido que, bueno el primer partido físicamente se lo vio bien a los dos conjuntos Nosotros estamos bien estamos practicando bien hace ya casi 25 días que estamos practicando por ahí estamos un poquito duro pero bueno, creo que ahora con el correr de los partidos nos vamos a poner bien ¿Qué es lo que te deja contento del equipo? Me deja contento la actitud las ganas que pusieron pero bueno, siempre nos pasa algo en el último minuto ya nos pasó con Vélez en la otra ronda que nos empatan sobre ahora y ahora nuevamente nos vuelven a empatar bueno, pero igual el partido fue bastante parejo no hay que sacarle mérito a Vélez también que hizo lo suyo ¿Imaginabas un partido así jugado de esta manera? Sí, sí el partido iba a ser duro porque bueno los dos equipos tienen jugadores medios temperamentales también y el partido iba a ser duro seguro ¿Se sufre la expulsión del jugador Montenegro? Sí, se sufre porque un volante por afuera que la verdad que tiene un nido y vuelta muy bueno pero bueno vamos a tener que hablar con este chico porque no puede ser que te echen por tirar una pelota afuera ganando dos a uno faltando tres minutos Bueno, la última bueno, ahora a jugar por primera vez con un equipo de otra localidad en un torneo de esta característica Sí, la verdad que sí vamos a ver si se juega el viernes o el sábado un equipo que no conocemos así que bueno vamos a tener que sí o sí tratar de ganar para seguir sumando ¿Y sumar de locales es fundamental? Y sí, sumar de locales es muy importante hoy ya lo teníamos casi los tres puntitos adentro pero bueno el fútbol es así Y seguro, seguro, seguro seguro que así era un partido durísimo donde yo hablaba con los chicos y les decía que se equivocaba perdía y vos fíjate que en el segundo gol de nosotros y en el primero son distracciones cuando vos las distracciones la cometes después te liquida pero no bajamos nunca los brazos creo que acertamos un poco con Osvaldo en los cambios que fue importante la entrada a Maya la entrada de Miguel Maldonado porque manejaron bien igual que Dante Díaz creo que ahí cambió un poco y nos favoreció la expulsión de este chico Montenegro que lo pudimos apretar pero se sufre se sufre empatar así a último momento creo que ahora una vez que después te descargás es cuando realmente lo vivís al resultado pero todavía la tensión está permanente porque vos fíjate casi casi en el pitazo final nos pusimos a dos que te deja conforme del equipo y que hay que corregir corregir un montón de cosas nosotros creo que siempre carecimos y tenemos problemas con la gente en la defensa y hoy estamos probando creo que conseguimos un buen central que nos va a solucionar un montón de cosas después tenemos que buscarle a la gente que juegue al lado de él y después más la entrega vos fíjate que la entrega este faltaban tan poco y seguimos para adelante y seguimos buscándolo creo que la entrega del equipo es importantísima y cada vez estamos mejorando más nosotros nos falta quino un paraguayo que es muy buen jugador un volante por derecha nos faltó este rodríguez que creo que también este vamos a mejorar con ellos porque no nos pudieron llegar hoy pero bueno contento contento por no perder que era un poco lo que habíamos hablado esto va a ser muy muy trabado es una zona muy dura y bueno acá no hay que perder y cuando se puede ganar se gana la última a viajar a Chacabuco ahora ahora tenemos que viajar a Chacabuco sí este muy contento por la gente que acompañó Dios quiera que a los dos equipos de la zona ya sabemos que a San Martín lo acompaña muchísima gente Dios quiera que la gente de Vélez se entusiasme y se sume a esto porque realmente este se está trabajando Alfonso la gente de la comisión y eso están trabajando muy bien para que la gente del club Vélez se arrime y nosotros de acá adentro tenemos que hacer ese esfuerzo para que en el fútbol de de Mercedes Vélez vuelva a ser lo que era antiguamente ¿no? sí sí pues